¿Qué es el informe del contrato? El informe dice que hay 1.063 de gasto, que no se presentó justificación de ello. Se presentó para todo. Pero dice que no le acepta su desto porque no había justificación y había que pagar una cantidad de dinero. Incluso en las recomendaciones dice que usted debe velar porque se recobre ese dinero. ¿Se recobró? ¿Qué compras fueron las que se hicieron con eso? A ver, tendría que verificar, me dice cuál es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted fue a unos hoteles y pagó con esa tarjeta? ¿Sacó un dinero cash con esa tarjeta? ¿Qué recuerda de lo que pasó con la tarjeta? Eso se contestó. Pero lo que dice aquí, alcaldesa, es que no le reconoce lo que ustedes contestaron porque fue muy escueto, prácticamente. Se volvió a contestar y eso parece que ellos no lo han impreso. Ya yo hice la explicación, no tengo nada más que contestar. De ese tema no tengo nada que contestar. Pero y las compras que se hicieron, supuestamente unas compras en Marshall. Exactamente legal. En Marshall, no. Yo voy a Marshall con mi tarjeta personal. Con tarjeta del gobierno jamás, ni loca. ¿Ni devolví ese dinero? Nunca. Yo uso la tarjeta del municipio para cosas del gobierno cuando es necesario. Pero alcaldesa. Pero la mía personal la uso para ir a Marshall. ¿Usted pagó restaurantes, hoteles y gasolineras? Dice. ¿Incluso quién compra eventos deportivos por internet? ¿Usted? No, yo no. ¿Y quién fue? Eso se compra, para eso tenemos una división de... ¿Pero ustedes no investigaron esto ya? Sí, eso ya está todo solucionado. Pues entonces explíqueme. ¿Qué pasó? No, pero es que no me has traído. Tú me traes aquí un papel informándome. ¿Qué evidencia puede tener el pueblo para saber que ya se cumplió? Ni pagaron. Y que vayan al municipio y verifiquen en la oficina de finanzas. Pues yo voy a ir ahora y vamos a la oficina de finanzas para que usted renacen. Ahora no hay nada. ¿Ni devolví ese dinero? Nunca. Yo uso la tarjeta del municipio. Padre y madre de familia, mientras tú día a día sales a trabajar, arduamente, para así llevar el pan a la mesa a tus hijos, esto es lo que hace la actual alcaldesa. Por eso, el 6 de noviembre, castígala con tu voto.